El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, Hidra Cesar, instauró denuncia por daño en bien ajeno ante la Fiscalía General de la Nación a dos ciudadanos que ocasionaron daños a dos cámaras salvavidas autorizadas por el Ministerio de Transporte en el tramo de San Alberto, kilómetro 1 y 3. Lamentablemente, iniciando el año 2021, luego de un periodo de alta sinistralidad, en diciembre del 2020, fuimos víctimas de ataques vandálicos a equipos de fotodetección que detectan excesos de velocidad en la carretera que hubo en el municipio de San Alberto. Es uno de los tramos más accidentados del país y por eso discusimos de estos equipos. Algunos conductores, en oposición a la norma, han tratado de violentar las cámaras y atentar contra la seguridad de las personas que están en ese tramo vial trabajando para el instituto. La primera agresión ocurrió el pasado 9 de enero y quedó registrada en la cámara salvavidas instalada en el trípode ubicado al costado de la verma del tramo mencionado. Las autoridades identificaron al conductor de la camioneta de color negro, marca Toyota Prado, de placas MT-R931, y de inmediato emprendieron acciones. Se trata de John Edinson Navarro Cepeda, de 33 años, oriundo de Chipatá, Santander. El caso fue presentado ante la Fiscalía a cargo de Liliana Cogoyo, en la seccional de Aguachica, quien orientó sobre el caso particular. La segunda agresión ocurrió este sábado 16 de enero, también en el tramo San Alberto. El conductor de la empresa a la carga, Mudanzas, Carlos Fernando Redondo Arrizola, de 28 años, natural de Riuacha, responsable de este hecho vandálico, fue individualizado por las autoridades de policía y ha sido denunciado por el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, con el fin de que responda por el daño a los bienes públicos que ha sido instalado para ejercer control sobre conductas peligrosas en las carreteras que, con frecuencia, causan siniestros viales. Para el Instituto de Tránsito del Departamento de Cesar, para la Gobernación de Cesar, es lamentable que los usuarios no comprendan, digamos, la oportunidad que estos equipos tienen para salvarle la vida a muchos usuarios de la vía. Por eso le invitamos a todos a que comprendan que controlar los excesos de velocidad en ese tramo es fundamental para salvar vidas en las vías. El Cesar cerró el 2020 con 224 personas muertas en siniestros viales, en la mayoría de los casos por exceso de velocidad. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y, además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS, alarma, CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS, alarma, CYJ.